Hola queridas amigas, para quienes no me conocen mi nombre es Ruth y estoy aquí presentándoles un nuevo video que jamás pensé que iba a grabar pero a petición de dos suscriptoras, de dos suscriptoras les voy a grabar el, como vieron en el título pues de la línea este Max Stein los Color Fix, entonces tenían curiosidad, este es un labial viejísimo, o sea yo tengo casi 5 años trabajando en Belcord y pues ya estos existían, entonces pues yo supuse que hay muchos tutoriales, entonces, muchas reseñas perdón entonces yo dije, o sea no, 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 no eran los labiales que me llamaban la atención como para grabar sin embargo me lo pidieron ya que en el haul de la campaña 12 lo mencioné que tenía varios labiales entonces me dijeron que querían que les haga reseña y bueno pues al cliente lo que pida ustedes no son mis clientes, son mis suscriptoras que las quiero mucho y tengo tanto que agradecerles pero igual yo estoy aquí para complacerles dentro de lo que yo pueda, un producto que yo tenga, de lo que ustedes quieran conocer pues y estoy así, yo tengo 8 tonos ya que este aquí me parece un producto súper bueno pero sin embargo todos los colores no me gustan ha habido por ahí un parcillo que he regalado, entonces pues yo tengo nada más que 8 si ven aquí las etiquetas que están aquí es porque yo los tengo así para no pasar tiempo yo les escribo el nombre en las etiquetas miren, así, si se puede apreciar, entonces pues voy a irse los mostrando uno por uno este, para ver si es que les gusta este, este y deciden comprar uno de ellos ahora pues en la actualidad hay unos que valen mucho la pena entonces pues vamos a ver los colores siguientes, ok este de aquí comienzo por el color oporto, voy a ir pasando uno por uno y es así como queda, uy huele bien rico, huele a chocolate es el color oporto es así este de aquí es un producto súper bueno, súper súper bueno o sea a mí me gusta mucho por eso es que tengo varios porque son súper buenos entonces me gusta muchísimo este producto y por eso los compro gorda los colores que me gustan los compro, ya voy a volver con otro y así voy a seguir pasando, ok tenemos el color rosa nude ay recién lo veo que se me ha dañado, miren lo que ha pasado voy a buscar un pincelito para podérmelo poner y así que vean el color pero miren, ay que fatal, ok esto es obra ya saben de quién y lo peor es que ni siquiera me había dado cuenta este es un color muy bonito hubo un tiempo que me lo ponía como que casi a diario me lo ponía casi a diario porque es muy bonito es muy natural es el color rosa nude este no sé si se puede apreciar ay que pena que se me haya dañado o sea aquí está todo el producto esto es obra de mi gorda que pena es un color muy bonito tal vez no lo noten mucho en la cámara a ver o sea no se sienta bien es por lo que no me lo puedo aplicar bien pero es muy muy bonito en serio si les gusta cómprenlo a mi me encanta este color y pues aquí tenemos el color fucsia pink es un color muy bonito muy vibrante es un fucsia super neón este aquí son labiales super buenos porque quienes saben de lo que hablo pues saben que quienes lo conocen saben que duran muchísimo muchísimo entonces son super buenos y valen muchísimo la pena este comprar aparte no son carísimos y siempre siempre están en oferta fucsia express este es el color por el cual más me preguntan en serio me preguntan muchísimo no hay alguna vez que yo me lo pongo que no me preguntan que color es es un color super potente la verdad creo que la cámara no lo capta lo potente que es o sea super super fuerte es super bonito este marca muy bien ustedes saben que estos labiales tienen muy buena pigmentación es mi favorito de todos los colores es el color muy bonito y pues aquí estamos pues es muy lindo verdad y aquí pues tengo el color vino golden un color así ya no tengo mucho producto porque me lo he puesto mucho es un color súper bonito o sea es un color básicamente este como fucsia vinado algo así lo que pasa es que tiene unos destellitos dorados o sea la verdad la cámara no lo capta bien tal vez pero es para mi es un color que me gusta mucho por eso es que está un poco desgastado porque me lo he puesto mucho y es súper súper bonito y con ustedes tengo el color rojo seductor ya es un color rojote miren es súper rojote es el color rojo seductor les gusta es muy bonito o sea es muy bonito muy muy bonito y para bueno no es lo último pero me falta uno también le he dejado el color vino chic miren este es el color vino chic para quienes ven el catálogo pues y ven los nombres el color candelic y el color vino chic o sea este son lo mismo igualito yo lo compré el color candelic porque en el catálogo se ve diferente y resulta que vino a dar el mismo tono exactamente ni uno más arriba ni uno más abajo es exactamente el mismo entonces pues yo para qué iba a creer dos colores iguales a pesar de que tienen nombres diferentes y bueno pues se lo regalé mi mamá entonces es idéntico el color candelic para las que quieren seleccionar seleccionar este colores pues es el mismo y el último que lo dejé para el último porque para mí es un file total entonces no no sé es el naranja vibrante creo que este es la oveja negra de la familia definitivamente porque o sea no o sea no pinta nada nada de nada de nada o sea nada no pinta nada entonces no me gusta así como que para un brillito nada más este hidratante bueno tal vez pero de ahí no 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 este es el que hace quedar mal a todos los demás porque no pinta y yo lo compré con una súper expectativa ya que en el catálogo se ve súper vibrante súper bonito entonces este y no resultó que no o sea definitivamente otro que no me gusta que hoy lo detesto y ya es más lo tiré ni siquiera sé lo que hice fue el color rosa light light se ve rosadito en el catálogo pero es un color casi blanco rosa casi blanco con hartísimo shimmer entonces es horrible no 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 definitivamente no y ni siquiera lo regalé yo creo que hasta lo boté no sé es de los típicos labiales que andan rodando por ahí y no me gustó para nada o sea y eso ya hace tiempo o sea no 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 definitivamente no me gusta de ahí por el resto les tengo que decir que es son súper buenos labiales este pues tienen lo que yo siempre digo en lo que tiene que tener bueno un labial que es durabilidad este buena pigmentación y que te tenga hidratado los labios y él lo tiene las tres cosas entonces para mí yo creo que son labiales que valen la pena este yo creo que muchas de las que me están viendo igual que yo no estamos en la posibilidad de comprar los labiales porque para ni por el bolsillo ni por el lugar porque al menos aquí en donde yo vivo pues no los encuentro fáciles entonces los de alta gama los carísimos entonces y al menos que nos maquillamos a diario yo creo que no es necesario yo creo que hay cosas buenas que se pueden utilizar este wow yo creo que hay cosas buenas que se pueden encontrar fácil este no a mucho precio y valen la pena son buenas entonces yo creo que para eso estoy para mostrarle de lo poco que yo tengo a ustedes y bueno es un gusto para mí entonces pues que más puedo decirles pues que les agradezco ver mi video este espero que estén complacidas a la que me lo pidieron me lo pidieron y bueno pues les mando un súper saludo un súper beso y gracias por ver mi video si te gustó pues suscríbete y bueno pues nos vemos hasta la próxima si tienen quieren algún video especial y yo puedo complacerlas pues pídanmelo entonces este estaría gustosa de ayudarlas este y darles a conocer pues lo que lo que yo pueda ¿no? un beso mis queridas amigas y las quiero mucho 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 chau